Dos oruguitas enamoradas Pasan sus noches y madrugadas Llenas de hambre, siguen andando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas paran el viento Mientras se abraza con sentimiento Siguen creciendo, no saben cuando Buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando Inseparables son